El medio del conflicto legal que se está llevando a cabo para la retransmisión del programa El Chavo del Ocho, Florinda Mesa visitó el estudio de primera mano y a través de una entrevista dio detalles exclusivos de su relación con Roberto Gómez Bolaños. Una de las cosas más importantes de las cuales Florinda Mesa habló fue el motivo de por qué ella nunca tuvo hijos con Chespirito. No te puedes perder este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Florinda Mesa es la actriz que le dio vida a Doña Florinda en El Chavo del Ocho. Ella fue una de las personas más impactadas al darse a conocer la noticia de que el programa El Chavo del Ocho ya no se iba a transmitir más. Esta famosa actriz también quiso dar su opinión acerca de la decisión de Televisa, pero lo más importante fue que ella admitió le hubiera encantado tener un hijo de Chespirito. Sin embargo, la respuesta que recibió, según su psicóloga, fue egoísta. Dentro de sus declaraciones, Florinda Mesa aseguró, A los hijos se les quiere a través de la madre. Y que un hijo mío amándome como me amaba sería su adoración. Y él no podía cargar, una, con el peso, de la culpa de amar menos a los demás. Y si hubiera conflicto entre los medios hermanos, no soportaría que lo lastimaran o arremetieran en contra del supuesto bastardo que sería su adoración. Que no lo pusiera yo en ese predicamento. Florinda Mesa agregó que las relaciones, como la suya, eran muy mal vistas en aquellos años, por lo que era aún más difícil plantear crecer su familia. Acerca de la relación que tenía con Chespirito, Florinda Mesa agregó, Yo ya sabía, nadie me forzó. Él me cortejó o caí por el romance. Me enamoré y vivimos un amor maravilloso. Cuando vio que tenía que cerrar la brecha del cortejo, porque si no me le iría, estuve a nada de irme, porque en esa época tuvimos muchos conflictos. Él me amó con el 100% que me podía dar. Me lo agradecía, él me conocía. Conocía mi instinto maternal, pero me agradecía eso, que yo lo aceptara de esa manera. A él le agradezco muchísimas cosas, como hacer mi vida interesante. La pareja no tuvo hijos propios, porque Chespirito decidió realizarse la vasectomía. Esto después de haber tenido a sus hijos y antes de conocer a Florinda Mesa. Gracias a esto, al conocer a Roberto Gómez Bolaños, el sueño de ser mamá simplemente tuvo que descartarse. A pesar de que la relación entre Florinda Mesa y Chespirito era una de las más estables, esta pareja llevaba más de 30 años juntos, los últimos días legalmente casados. Pero los inicios fueron los más difíciles. Florinda Mesa llegó a trabajar en la compañía de Chespirito cuando ella tenía 22 años. Y él tenía 20 años más. Roberto Gómez Bolaños había estado casado con Graciela Fernández, la madre de sus seis hijos. Durante la entrevista, Florinda Mesa también agregó, Me habría gustado tener hijos, pero él no podía. Él estaba vasectomizado, pero ya lo sabía. A mí nadie me obligó. Estoy segura que hubiera sido un hijo. Siempre me vi con un hijo. Aquí lo interesante es que hace algunos años Florinda se enteró, que la vasectomía podría revertirse, pero Chespirito se negó rotundamente. Fue tanto el amor que sentía Florinda Mesa por Chespirito, que ella se aguantó el deseo de ser mamá. Y si bien después de la partida de este actor, ella pudo haber adoptado, ella prefirió quedarse con las ganas para siempre. O al menos hasta estos momentos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Crees que Chespirito haya sido egoísta por haberle negado su sueño a Florinda Mesa? ¿O crees que por tanto amor que sentían mutuamente, ambos respetaron esta decisión? ¿Crees que en algún momento Florinda Mesa se anime a adoptar algún hijo? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. Todo el tiempo estamos subiendo contenido completamente nuevo. Y para que no te pierdas nada de nuestro contenido, puedes activar la campana de notificaciones o dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.